En el país más pobre de Europa, la precariedad ya afectaba especialmente a las mujeres. Ahora se convierten también en botín de guerra. Mujeres y niñas ucranianas están siendo violadas. Los cuerpos de las mujeres y de las niñas son botines de guerra, en una situación de conflictos bélicos. Sufren un abandono absoluto de ellas y sus hijas, que sobreviven sin techo ni recursos. Las mujeres son las que asumen el cuidado de la familia y por tanto evidentemente las posibilidades y las mermas que hayan podido tener estas mujeres todavía van a ver más reducidas de cara a un futuro. Lo que la deja en una situación de huida y vulnerabilidad que está siendo aprovechada por los proxenetas para prostituir a mujeres para los puteros de Europa. Los proxenetas alemanes están yendo a la frontera de Polonia en guaguas y repartiendo flyers ofreciendo transporte y alojamiento gratuito a las mujeres. Las mujeres suelen ser mujeres jóvenes acompañadas de menores para que se prostituyan. Otro problema que se ha puesto de manifiesto es la cosificación que sufren las mujeres explotadas como vientres de alquiler. Pues las mujeres que se han quedado con los vientres de alquiler, el negocio que ha permitido el gobierno ucraniano en su país y que las han dejado allí tiradas. Y que el resto del mundo solo se preocupa de los niños que tienen en sus barrigas, pero no de ellas. La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama a la comunidad internacional que proteja a las mujeres, niñas y niños de Ucrania. No podemos quedarnos en normativa internacional o en convenios y recomendaciones de Naciones Unidas. Hay que dar un paso más y creemos que la comunidad internacional tiene que posicionarse con medidas concretas. Alrededor de 20 millones de mujeres continúan dentro de las fronteras de Ucrania. La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama a la comunidad internacional de Ucrania. La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama a la comunidad internacional de Ucrania. La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama a la comunidad internacional de Ucrania.